Hola que tal amigos, aquí les habla Rubencito Apasa Queremos invitarles, queremos confirmarles Para este carnaval, sábado 25 de febrero Estaremos allá en la provincia Noriungas En la población de Santa Rosa de Quiloquilo Segunda vez que estaremos bailando, gozando con tu grupo Amor, amor sagrado Y un saludo cordial para el señor Luciano Mamani Y la señora Manuela Mamani Un abrazo, ahí nos vemos Ven a bailar Con la carrera Así, así Estoy pensando en ti, mi amor Estoy soñando todas las noches Pa' la nunca sea en vano, no, no, no No quiero arrepentirme, mi amor, no, no, no Loco por favor, estoy loco por ti Loco por tu amor, estoy loco por ti Loco por tu amor, estoy loco por ti Loco por tu amor, estoy loco por ti Para mi Bolivia, Rubensito a pasar